Después que fueran informados los elementos de tránsito del cambio de horario de trabajo, que sería de 12 por 12 y que dejarían el de 12 por 24, se originó una inconformidad en la corporación, por lo cual se reunieron con los mandos inmediatos en una junta que duró más de una hora y en la cual se les dejó claro que eran instrucciones del presidente municipal. Desde antes ya estábamos analizando con planes de trabajo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que nadie de los que tenemos conciencia podemos percibir de que un individuo esté 12 horas parado en un crucero. Y al ser cuestionado de la inestabilidad que podría traer estos cambios en las actividades de los uniformados, el director asegura que ellos eligieron ese trabajo y por lo tanto tendrán que acatar las órdenes. En el sector que yo vaya a la hora que yo vaya tiene que estar ese elemento ahí presente y haciendo bien su trabajo. Es el compromiso de ellos y mi compromiso es que igual tengan mejor calidad de vida, que también tienen derecho a estar con sus familias y ya tener un horario digno. Y agrega que continuarán laborando con el mismo horario y concluyó informando que haría llegar al alcalde la propuesta de los tránsitos ya que se busca acomodar sus descansos de manera que no afecte al buen desempeño de la corporación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó Panotivisión, Jonathan Díaz. Gracias. Gracias.